Las señales se van revelando con el paso de los días, pero no todos los casos son iguales y el diagnóstico no siempre es sencillo. Quizás el factor común entre ellos es que ven el mundo de manera distinta. Sin embargo, la palabra espectro cubre una variedad de condiciones, desde problemas complejos de lenguaje y cognitivos hasta dificultades sociales más leves. También implica una variedad de coeficientes intelectuales. Hoy conoceremos dos historias. En la una, un diagnóstico oportuno llegó para mejorar la calidad de vida de una niña y en la otra le permitió a un joven entender por qué siempre se sintió distinto. Les contamos cómo ellos y sus familias enfrentan el autismo. El amor, los constantes cuidados y las terapias han logrado que Casey disfrute de la música e incluso baile. Ella tiene autismo y su condición hace que sea extremadamente sensible a estímulos del ambiente como ruidos, luces, olores y sabores que le resultan molestos e incluso dolorosos. Irlanda notó que su desarrollo era distinto al de su hermano, incluso desde cuando estaba en su vientre. En el transcurso del embarazo mi vientre no es que creció tanto y pues desde ahí yo ya tenía preocupación. A partir de sus dos años ya empecé yo a notar algunos cambios en Casey, giraba como un trompo en el mismo lugar y palmoteaba. Cuando yo licuaba o sonaba la olla de presión, lo que Casey hacía es taparse sus oídos, los ruidos fuertes le molestaban. Se empezó a mandar a Casey a realizar varios exámenes como electroencefalograma, un examen genético. El resultado es diagnóstico de autismo. El autismo es una condición neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Influye en cómo se comportan, interactúan con otros, se comunican y aprenden. Se llama trastorno del espectro porque quienes lo tienen pueden presentar uno o varios síntomas en común y es precisamente esto lo que hace difícil su diagnóstico. Es un trastorno del neurodesarrollo, eso quiere decir que está desde el nacimiento y que se presenta durante las edades tempranas, durante el primer año de vida y hasta los tres años de vida empieza con la primera sintomatología. Hay niños mucho más afectados que tienen una discapacidad intelectual, que su socialización es más afectada y que más se aislan. Y tienes del otro lado del espectro, que más bien son niños muy inteligentes que sí tienen capacidades de interacción social, pero que no son totalmente adecuadas. Entonces lo que sabemos es que los niños dentro del espectro del autismo por una condición genética tienen áreas del cerebro que no se desarrollan adecuadamente. Al decir genético no necesariamente quiero decir hereditario, pero quiere decir que ya está en los genes del niño que va a presentar este tipo de síntomas. Ahora, el medio ambiente en el que vive sí puede ayudarnos a mejorar los síntomas o incluso en algunos casos a empeorar los síntomas, pero sabemos que no es causa de nada que le pasa al niño después del nacimiento. No es porque los papás le trataron mal o porque no le dieron lo suficiente amor o por algún tipo de situación externa, sino algo que ya venía intrínsecamente en el niño. Casey, te ayudo. Hoy Casey asiste a una institución educativa acorde a sus requerimientos y recibe terapias semanales. Eso ha hecho que se vuelva más independiente. El avance en la escuela es muy significativo porque Casey va ya adquiriendo autonomía, ya se va relacionando en actividades de la casa, ayuda ya a vestirse, intenta ponerse la ropa como los zapatos, las medias. Sube gradas, baja sola y empezó hace unos dos meses a comer sola porque Casey no lograba obtener la motricidad. Entonces, miramos que la escuelita y las terapias que dan a Casey nos han ayudado bastante en su crecimiento, en su desarrollo y Casey ya comprende mejor las cosas. Muy bien, Casey, chócala. El terapeuta trabaja el contacto visual, trabaja el tiempo de permanencia, que Casey pueda permanecer en la actividad trabajando. Empezamos desde el tiempo que ella permanecía y vamos aumentando el tiempo. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar en la escuela a que permanezca hasta terminar una actividad. Necesitamos preparar a Casey para que en un futuro ella pueda ser totalmente independiente. Sabemos que no todo el tiempo vamos a obtener esa ayuda de parte de la familia. En algún momento mamá y papá no van a estar y queremos que Casey pueda sobresalir en el mundo logrando ser independiente. Y en todo esto apoya la terapia ocupacional porque le ayuda a adaptarse en el ambiente, que ella empiece a receptar de mejor manera todos estos estímulos ambientales. No se conoce la causa del autismo, aunque se sabe que es un trastorno genético. Se cree que podría ser consecuencia de la interrupción normal del cerebro en una etapa temprana del desarrollo hospital, causada por defectos en los genes. La Organización Mundial de la Salud calcula que una de cada 100 personas en el planeta tiene autismo, aunque otras organizaciones sugieren que habrían más casos. La CDC en Estados Unidos nos dice que es uno de cada 36 niños y obviamente es una incidencia extremadamente alta. Eso quiere decir que dentro de nuestro propio medio vamos a conocer a muchas personas dentro del espectro del autismo. Pero la realidad es que muchos casos antes no se diagnosticaban todos los casos e incluso hoy en día están muy subdiagnosticados los casos, especialmente aquellos casos que son un poco más leves, personas con inteligencia adecuada a alta, pero que sus capacidades sociales no son totalmente adecuadas. En esos casos a veces es un poco más difícil de reconocer los síntomas y en algunos casos no se les diagnostica incluso hasta edades de adolescentes y adultos. El autismo tiene un gran impacto en la vida familiar, pues los padres deben lidiar con dificultades de lenguaje, comportamiento variable, carencia y debilidades sociales, lo que puede ocasionar frustración, estrés y confusión. Los gastos médicos y las terapias también pueden ser difíciles de enfrentar. Por eso la Fundación Camina Conmigo apoya a las familias con el diagnóstico, inserción escolar y tratamientos. El cuidado que requiere de manera constante y permanente de los padres para estar dentro de la vida y ayudarle a salir adelante al niño es bastante complejo. Además de la cantidad de intervenciones, terapias y herramientas que están recibiendo en todo momento y el costo económico que tiene el tener un niño dentro del espectro del autismo y tratarle de manera adecuada es bastante alto, entonces sí vemos que afecta de manera significativa. Pero también sabemos que cuando se les diagnostica a edades tempranas, se les da las herramientas a los niños y las terapias a edades tempranas, entonces la calidad de vida de tanto del niño como de la familia va a mejorar. Hay tantas formas de autismo como personas que viven con él. Algunas presentan dificultades de aprendizaje, mientras que otros tienen una inteligencia igual o superior al resto. Ese es el caso de Daniel, quien debido a su alto coeficiente intelectual logró ser abanderado de la escuela y colegio. Sin embargo, para él siempre fue difícil socializar con su entorno. Cuando era niño yo no tuve problemas en la parte académica ni en notas, pero al momento de socializar sí tuve dificultades porque personalmente nunca fue ni de niño como algo prioritario. Interpretaban mi actuar como que soy una persona aviejada, como que soy un abuelito en el cuerpo de un niño, como que soy muy serio, poco divertido, muy aburrido. Uno tiende a pensar quizás que uno es una especie de persona rara, extraña o hasta quizás disfuncional, pero nada más alejado de la verdad. Fue precoz en todo sentido, porque empezó a hablar a los cuatro meses. Al año hablaba y caminaba perfectamente, tampoco gatió. Cosa que a los cuatro años leía y escribía con gran facilidad. Entonces prácticamente me obligaron ya a que cuatro años ya tenía que ingresar a un preescolar. Él siempre fue más serio desde pequeñito, además conversaba con personas adultas, que estar jugando o ensuciándose. Entonces prácticamente eso se aislaba de los demás niños, porque no comprendían que por qué no juega o él mismo porque él no le traía los juegos de los niños. Entonces lo que determinaron en ese tiempo obviamente quedarse la dificultad de esa parte social, que tenía depresión. En muchos casos el diagnóstico del autismo tarda en llegar, porque los síntomas de alerta no son tan evidentes como pensamos. Y eso sucede debido a que las personas con esta condición suelen imitar los comportamientos socialmente aceptados en la escuela, trabajo e incluso en las relaciones sociales. Eso se conoce como camuflaje social. Muchos de estas personas con espectro autista que llegan a este nivel de la adultez, a un nivel de adaptación funcional, estamos hablando más o menos de un 30 o un 35 por ciento, tienen niveles de coeficiente intelectual alto. Estamos hablando por ejemplo del caso de Daniel. Daniel vino acá en el diagnóstico que le hicimos justamente el mes pasado, viene con un diagnóstico de inteligencia superior. Y él en sus 25 años ha logrado sortear, ha logrado mimetizarse, ha logrado ser un adulto funcional. Sin embargo hay un conjunto de aspectos que ha ido arrastrando, que no fueron identificados por los psicólogos o por el neurólogo, que de alguna manera tampoco le contribuyeron a entender todo su cuadro de síntomas. Él se ha visto como una persona que no le entienden. Daniel tiene 25 años y hace pocos meses recibió el diagnóstico de autismo. Para él y su familia fue un gran alivio entender su condición. Tuve diagnósticos cerrados durante toda mi vida y eso es bastante triste porque muchas personas pueden tener esta condición y quizás nunca saberlo o quizás saberlo cuando sea demasiado tarde. Ahora sabemos el motivo, por qué él piensa diferente, por qué se siente diferente y a veces las mismas cosas que yo pienso de una manera, él las ve de otra manera. Entonces eso ha sido de mucha ayuda que esto hubiésemos querido desde hace muchos años que recurrimos a tantos psicólogos. Él tiene ahora conciencia primero de lo que le está pasando y esto es un gran paso para una persona adulta. Segundo, el nivel de ansiedad grave que vino nos implica tomar un criterio de tratamiento en relación a una bioquímica para regular la ansiedad primero. Por lo tanto el apoyo psiquiátrico aquí es importante. O el tratamiento del acompañamiento que tiene que ver con adaptación funcional, que es lo que acá también hacemos en la clínica, que le permite a un adulto como Daniel entrar en procesos de aprendizaje para que mejoren las relaciones, los vínculos que él tiene. El grado de severidad del autismo varía mucho según cada caso, pero hay signos de alerta que pueden ayudar a los padres a identificarlo. Algunos de los signos tempranos de autismo van a ser que no tienen contacto visual, que no les mira a los ojos, no reconocen su nombre cuando les llaman sus padres, no les reconoce a sus padres y no tienen miedo a los extraños, es decir que les da igual si es que les coge un extraño o les cogen los padres y ya pueden comenzar a tener trastornos de lenguaje que no comienzan con las primeras palabras hasta el año y medio o incluso más adelante de esto. Los pediatras comúnmente están haciendo tamizajes de desarrollo, eso quiere decir que los pediatras siempre están preguntándoles a los padres que están alcanzando los hitos del desarrollo. Apenas tienen una sospecha de que su desarrollo social y comunicativo no está al nivel que debería estar para su edad, entonces refieren rápidamente a que les vea un neurólogo pediatra para entender si es que existe o no la sintomatología, apoyándonos de algunas pruebas como por ejemplo las evaluaciones neuropsicológicas que nos ayudan en el diagnóstico adecuado del trastorno de espectro del autismo. Si bien no hay manera de prevenir o curar los trastornos del espectro autista, las terapias tempranas y constantes pueden hacer una gran diferencia en la vida de quien tiene esta condición. Por más que el niño nazca sin la capacidad innata, sin la capacidad propia de comunicarse, de socializar, de interactuar, se puede aprender. Entonces los niños definitivamente por medio de intervenciones, terapias, de herramientas, logran aprender a cómo comunicarse, cómo interactuar y pueden tener en algunos casos una vida totalmente independiente, con una carrera, con una familia y tener una muy buena calidad de vida. Estas son apenas unas pocas historias de tantas familias a las que el autismo llegó para cambiarles la manera de ver el mundo. Para ellas y para quienes apenas están identificando que este trastorno está en su hogar, es necesario el apoyo y el interés del resto de la sociedad.